Expertos españoles compartirán hasta el viernes 8 de junio en Quito sus conocimientos sobre gestión de rutas culturales y cómo promocionarlas. En el taller de gestión de rutas culturales en Ecuador, organizado por la Embajada de España y la Cancillería, se analizan cómo mejorar la preparación de instituciones ecuatorianas en el tema. El coordinador de expertos españoles, Javier Sánchez García, y fundador de Turinea, portal de desarrollo de rutas turísticas que agrupa más de 450 rutas turístico-temáticas en España y Portugal, afirma que buscan un nexo turístico entre los continentes. El objetivo que nosotros nos traemos es, por una parte, contar nuestra experiencia, contar la trayectoria, sobre todo esa figura de itinerario cultural europeo, los itinerarios que tienen la mención del Consejo de Europa como itinerarios culturales, un ejemplo es el Camino de Santiago, pero tenemos muchos más, entonces lo que queremos es comentar esa experiencia para, de alguna manera, intercambiar también las buenas prácticas que se están desarrollando en Ecuador y, por qué no, intentar poner en marcha algún itinerario cultural entre tanto, vamos, Europa y Latinoamérica. Otros tres expertos españoles acompañan a Sánchez García e intercambiarán sus conocimientos con 40 expertos ecuatorianos que representan instituciones públicas, académicos y el sector privado. Los asistentes analizarán tres grandes ejes de la gestión de rutas culturales con casos prácticos, la ruta de Orellana, la ruta del Cacao y la ruta Humboldt, que permitirán concretar las orientaciones teóricas y servir de base para el desarrollo de rutas.